económico, sino de seguridad, pero pues el problema de seguridad, y lo estamos viendo, ese güey cobra 3 mil pesos al mes por disolver gente en ácido, para mí ese problema tiene raíces económicas. Bueno, se estuvo vertiendo durante la semana datos de pobreza según los estados, y uno de los estados con menor renta media en México es Yucatán, no sé cómo está la distribución, no sé cómo está la línea de pobreza ahí, pero uno de los estados de menor renta media en México es Yucatán, y a su vez es uno de los estados más seguros y no es que el más. A lo mejor es uno de los estados con menor renta media, precisamente porque no tiene los flujos del crimen. Tendríamos que analizar el caso, pero se estuvo vertiendo ese argumento. Pues sí, pero yo pienso que una persona que te cobra 3 mil pesos... Pero no es el único caso, güey. No, no, por eso, pues no, bueno, fuera que fuera el único caso, güey. Yo pienso que si las personas están cobrando 3 mil pesos por disolver a otras personas en ácido, a lo mejor si les pagarás 3 mil 500 por acomodar papeles en una oficina, güey. ¿Por semanas? Sí, pues, no sé cada cuánto... López está proponiendo lo de los 3 mil baros mensuales, güey. De becarios y... No, 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 pero estamos hablando del tema de fondo, no estructural. Un tema estructural que también sea de largo plazo, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita lo de los becarios y no sicarios, pues puede contener un poquito... O bastante demagogia. Pero no puede ser una solución de largo plazo, güey. El tema, o sea... Bueno, y ahí que sí nos planteamos de largo plazo, güey. Porque a mí ya me queda claro, yo todavía decía así como que, ah, pues puede ser una ventaja tener aquí al narco, aunque no haya estado derecho, porque nos da más lana de la que podríamos tener. Pero ya después de caer en conciencia de este diagnóstico que presenta el reporte, el World Broke Report... Además, este... Ya me queda claro que sí tenemos que resolver esto, sea como sea, güey. No, además, güey, pues sí, Taliviana, en el sentido económico, pecuniario, güey, pero... Pero no mames, o sea, tú estás viviendo una pinche lotería, güey. ¿No? Cada día, como... ¿Dónde salió eso que dijo el güey que su jefa... Ahí sí tienes que agradecer cada día... Su jefa le decía que te estaba viendo una lotería en donde el premio de cada día era llegar vivo a la casa, güey. Pues sí, güey, no mames, o sea, hay flujo de dinero, güey, pero pues el precio es que si estás en un riesgo altísimo, güey. Pues no, no mames, eso no es sostenible, güey. Ahora, pues siempre, no, hasta largo plazo, güey, bueno. Y ahorita en la mañana también me decía una amiga que si... Que por qué... Que por qué AMLO era el cambio que necesitamos. Y yo le digo, bueno, no, pues ya... Reflexionándolo bien, pues no, el cambio que necesitamos no está cerca. Casi quiera, güey, no está ni a la mano, güey. Yo me he puesto a pensar que... Habla la raza del colapso del capitalismo, güey. Y habla la raza del socialismo y los problemas que trae. Pero en realidad es que el tema ya sería ponerse a analizar nuestro sistema de producción, güey. Y, o sea, de producción para consumir. Independientemente bajo un régimen socialista o capitalista o comunista o lo que quieras. Esa pinche visión y esa obsesión por el desarrollo y el crecimiento medido como la cantidad de producción. Como más kilowatts. De hecho, la forma que he visto que se mide a nivel histórico, güey, es el de calorías consumidas, güey. No de calorías que entran a tu cuerpo, que esas son dos mil, tres mil. Sino que las calorías que cuesta mover a Felipe en su día a día pueden ser setenta mil, ochenta mil. Lo que cuesta encender el auto que te trae. Lo que cuesta encender la computadora que usas. Creo que ese es el término que mide el bienestar a nivel histórico. Sí, o sea, ese paradigma de medir el bienestar así, a lo mejor eso es lo que tendríamos que cambiar, güey. Pero no, para eso nos faltan. No, para eso no. Tendría que haber un cambio genético, güey. Creo yo, porque el... Siete mil quinientos siglos. No, pues a lo mejor el cambio de genética no está tan lejos, güey. El asunto es definir a qué nos queremos programar ahora, güey. Porque ahí sí, ahí sí ya no hay vuelta atrás. Te reprogramas al ser humano para querer otras cosas que no sea reconocimiento social. El reconocimiento social no sirvió para reproducirnos. Cuando la lucha era qué genes se reproducían. Ahorita creo que ya no es esa la lucha. Y ya no creo que el reconocimiento social deba ser el motor que requerimos. O a lo mejor sentar otras bases de bajo qué reconocemos al otro, a la otra persona y le asignamos valor. Eso, eso. Pero bueno, ya estamos mamando mucho, ¿no? Es otro tema. En el corto plazo yo digo que el tema sí es económico, güey. Sí. ¿Ves otra vía aparte de las tres que planteo, güey? ¿Es legalización total? ¿Amnistía explícita? ¿O recaudamos más impuestos y... Pues es que no... Y le metemos a la seguridad. Obviamente, pues puede ser una mezcla de las tres, güey. No son excluyentes, güey. No son excluyentes y, de nuevo, no hay balas de plata, güey. Si vienen a presentarles la bala de plata, eso no es cierto, güey. El fiscal independiente, ¿no? No, ya lo dijimos. Los únicos independientes son los vagabundos. Sí, independiente del viejito que anda aquí ahorita, te lo presento a uno que anda predicando ahí la palabra, güey. Eso quién sabe. Si usted mueve intereses, usted no es independiente. Este... No hay balas de plata. Pero sí el tema se tiene que ver con una perspectiva económica, güey. Eso sí, me queda por ahora. Me queda claro. Pues ya, güey. Pues es lo que hay, ¿no, güey? Vámonos. Nos vamos a los trenecitos. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son.